¿Qué pasa con la boleta? Bueno, estamos en La Plata, primer día para mí de ensayo con el Toyota Camry ETC Un día lindo, después de dos años volver a encontrarme con un turismo carretera Primeras sensaciones, va todo muy bien, conociendo el auto, trabajando con el equipo Así que disfrutando de este día muy particular para mí, como es manejar un Toyota ETC Con muchas ganas y bueno, ya muy cerquita de cara a la carrera, esperamos tener un buen debut